¿Qué hay mi gente? Espero que estén súper bien, gracias por ver este video, que comenzamos este video por todo lo alto porque estamos en la parroquia San Francisco Javier de Fairview, entre, tengo entendido que entre San Juan y Trujillo Alto, más o menos vamos a estar aquí disfrutando de el Release Party, ¿qué es el Release Party? Pues es una actividad, una fiesta donde se revela, o sí, se anuncia, se hace oficialmente el lanzamiento del nuevo disco musical bueno, el primer disco de Joseph Full of Him, en GC, Nueva Generación de Cristo, este disco, ¿verdad? es el primer disco, como mencioné, de Joseph Full of Him, así que vamos a estar escuchando un poquito sobre esa historia del disco y otras cosas también, quizás alguna de sus canciones, no sabemos, porque YouTube puede ser que me las bloquee así que nada, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en todas las redes sociales como Pegatólico así que este vlog acaba de comenzar las cosas de Dios primero que nunca hacen lógica, nos superan nuestro entendimiento y no se trata tanto de creer en Dios, como en creerle a Dios y él me pregunta, ¿tú le crees? nunca me deja, nunca me deja está contigo en cada instante se mantiene en vela, se mantiene en vela soy su pequeño y mi gigante hoy no me desenfoco pongo el movimiento en mi loco loco hoy no me desenfoco pongo el movimiento en mi loco loco hoy no me desenfoco la gran verdad que esta semana celebra que esta semana medita que esta semana sigue recordándole aunque el mundo mire por otro lado aunque el mundo vaya a la playa festeje y haga lo que haga esta semana nos recuerda el precio de nuestra salvación de nuestra libertad y de la vida que Jesús nos ha prometido la vida que trasciende incluso esta que nosotros hoy tenemos la oportunidad de aprovechar para la próxima así que agradecido de todo corazón de que hayan participado de esta actividad de que se hayan dado cita aquí les invito ¿verdad? que si todavía no me siguen en mis redes sociales o en mi plataforma lo busquen yo sé Fulogí pero estoy agradecido y lo único que quiero que sepan es que esto no es una propuesta mía para ustedes esto es la propuesta que el mismo Papa nos mandó a hacer María sin ningún recurso se lanzó al plan de Dios nosotros con todo lo que tenemos hoy aquí ¿qué vamos a hacer con esos dones que el Señor nos ha entregado? con esos talentos ¿nos vamos a esconder como el mal servidor o lo vamos a multiplicar como los buenos servidores? ustedes son la generación de Cristo son la nueva generación de Cristo yo simplemente soy un representante soy alguien que decidió poner la hoja en alto y actuar ¿qué tú crees de lo que acaba de suceder? este álbum este es el álbum de la década más nada voy a decir y aquí tenemos el behind the scenes del vlog y de la firma es verdad es verdad mira hey hey Rosita dedícamelo por favor para allá que quiero mucho para allá pero se le nota a la locura que estoy loco murmuran es que por Cristo yo estoy loco loco y no me desenfoco loco es que por Cristo soy yo estoy loco loco y no me desenfoco loco es que por Cristo yo estoy loco loco y no me desenfoco sin censura propagando una locura que para tu alma tiene cobertura ahora viva y pura a veces dura